Música Vivo en una prisión triste negra Porque ya me toca esta suerte Yo sería más feliz si me dieran Por castigo la pena de muerte Esta celda en que me hallo cautivo Poco a poco me va consumiendo Si vivieran mis padres queridos No estaría en esta cárcel sufriendo El maldito veneno del vicio Y el amor en que quise confiar Son las cosas que tienen la culpa Que ahora viva como un criminal Paso noches enteras llorando Y el silencio rezándole al cielo Soy el preso que ya en muchos años Nadie viene a brindarle un consuelo El maldito veneno del vicio Y el amor en que quise confiar Son las cosas que tienen la culpa Que ahora viva como un criminal El maldito veneno del vicio Que ahora viva como un criminal L gleba en un Full Un borde themeno del vicio Sinfato 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 Miafato